Los acontecimientos en Grecia nos demuestran que esta Unión Europea no es reformable, que con sus normas y sus reglas del juego no se pueden aplicar nuestras políticas y por eso hemos venido a romperlas, a romper con sus normas, a devolver a Europa, a sus pueblos y a conquistar lo que es nuestro y nos han robado. Tenemos la obligación de construir una alternativa, una propuesta política que dé respuesta a las necesidades de la mayoría y lo tenemos que hacer también desde la movilización, desde la calle y sobre todo con la bandera del internacionalismo, porque es la nuestra, porque nosotras no nos equivocamos de enemigo, esto no es España contra Alemania, eso lo dejamos para el fútbol, esto no es una lucha entre países, es lucha de clases y nosotras le damos la mano al pueblo alemán, al pueblo francés, al pueblo italiano, al pueblo portugués, a todos los pueblos de Europa, porque tenemos un enemigo común, los poderosos, el capital financiero, las multinacionales y todo el pueblo unido somos mayoría, mayoría para construir la Europa feminista que acabe con el terrorismo machista, porque nos queremos vivas, que acabe con la lacra de la transfobia y la homofobia, la Europa que acabe con el olvido y recupere la memoria de las que lucharon y los que lucharon por la libertad, la Europa solidaria, que cierre fíes, tumbe muros y abra la puerta a los refugiados y a las migrantes, la Europa laica, la Europa de la libertad, donde a nadie se le juzgue por ser piquete en una huelga general o por ser titiritero, una sociedad también donde las personas con discapacidad tengan recursos para una vida en dignidad y sobre todo la Europa del reparto de la riqueza, de la justicia social, la Europa socialista, donde los recursos estén en nuestras manos y estén al servicio de la mayoría. Tenemos que construir esa Europa, la Europa que le pare los pies a la extrema derecha, antifascistas siempre. Y para ello necesitamos un plan común, necesitamos la unión por encima de las fronteras, necesitamos una alternativa. Somos miles, somos millones, somos rebeldes, combativas y todos juntos, todas juntas, imparables. ¡Salud! ¡Gracias! 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 Gracias.